¡Aplausos! De vez en cuando me pongo a explorar, me meto en un recoveco Digo lo que soy, lo que fui, lo que quiero ser Así voy con la guitarra diciendo cosas nuevas Hablando del pasado a los que quieren oír Hablando del pasado a los que no saben que decir a los que no me quieren oír Algunos artistas no quieren comprometerse O se comprometen de vez en cuando y un favor Hay que ser un ídolo dicen y luego veremos Mientras tanto, que siga la dulce vida y la vanidad ante el aplauso Vivimos como nos dicen uno encima del otro Robamos, maldecimos, nos reímos, lloramos Damos lo que somos, vivimos, nos morimos sin saber por qué Hay quien dice que la esencia del hombre está en sus errores Que se equivoca y aprende Está bien eso, pero no si lo usan para justificar los privilegios de unos pocos Sí, porque vienen los intelectuales de alguna universidad Y nos dicen que los malos eran los de ayer Que los señores de hoy son meros herederos Así como George Bush Hay quien te sale con el cuento de que los romanos Eran peor que los norteamericanos A ver qué dicen los iraquíes de eso Ay señores Esto no es nuevo Se dice hoy Tal vez lo digan mañana Lo dijeron ayer Y no es que quiera entrar a discutir Sobre el tiempo No pretendo inventar Ni una razón ya la tiene Hay quien tiene mucho y hay quien nada tiene Esto es lo que hay No es una ciencia Aunque pensándolo bien Hay que tener experiencia Pues nos roban la memoria Nos cuentan otra historia No está Nos levantamos a las seis Vamos al trabajo Y hacemos lo que se pueda Y somos muchos los que hacemos Pero unos pocos se llevan la ganancia Nos niegan un aumento en el salario Y luego sube la factura de la electricidad Dicen que van a subirle el precio al pan Porque los negocios pequeños están en quiebra Pero el 80% del negocio está en manos de compañías extranjeras Gigantes Pulpos ¡Ja! Cualquiera sale a la calle con tanto tapón Y hoy la unión de José se fue a la huelga Mañana me toca a mí Y el vecino de al lado Y el vecino de al lado Un policía Me caerá a palos Porque se lo ordenaron Lamento de aquí Lamento de aquí Lamento de allá Lamento boricua Lamento con B de B Lamento de bomba bonito ¡Ay, bendito! ¿Qué vamos a hacer con tanta poca vergüenza? Tanta confusión Confundidos los que son Filosóficas barbaridades Inventadas por mentes compradas Escaparates gigantescos Que se hieren en la nada de un embuste Hay quien dice Que la revolución se hace pensando Que es una cuestión interior Obra de un fluir milagroso La intelequia mesiánica Piensa el hambre Piensa el frío Piensa de la noche indrogada Piensa de la borrachera Piensa de al enfermo Y de tanto pensar que piensas Se te escapa el humo de la boca Y se te revienta el pecho Lamento de aquí Lamento de allá Lamento boricua Lamento con B de B Lamento de bomba bonito ¡Ay, bendito! ¿Qué vamos a hacer con tanta poca vergüenza? Lamento de bomba bonito Gracias por ver el video.